Bueno, como ya sabrán que es de público conocimiento, mi hija y mi sobrina fueron ejecutadas el 2 de septiembre en Paraguay por la fuerza represiva del gobierno. Nosotros nos enteramos al día siguiente, porque desde un principio el gobierno paraguayo trató con muchas especulaciones diciendo que se trataba de personas mayores de edad y al día siguiente nos enteramos que se trataban de nuestras niñitas. Ellas se fueron en noviembre, después de terminar las clases se fueron a Paraguay, se fueron a conocer al papá, querían conocerle al papá, porque siempre me decían mamá, nosotros no le conozco a mi papá, me decían mi sobrina también y se fueron y terminó con esta desgracia. ¿Quiénes la acompañaron allá? ¿Ellas fueron solas? ¿Su padre la pudo recibir? Nosotras le hicimos pasar al otro lado, como se puede constatar perfectamente que hicimos los pasos. ¿Cuál fue el último contacto que tuvo con ustedes? Bueno, y hace rato que no estábamos teniendo contacto con nuestras hijas, sí. ¿Mirian, cuándo tenían que volver las niñas? Y las niñas tenían que volver lo antes posible, pero después se cerró la frontera y quedaron atrapadas por el caso del coronavirus allá. ¿Ese tiempo mantuviste contacto con ellas? ¿Hubo un tipo de diálogo? ¿Alguna forma? Sí, 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 sabía, sí. Después de eso perdí contacto con ellas. ¿Dónde estaban ellas mientras esas estaban allá? Y ellas estaban en principio en la casa de un familiar y después sí ya perdimos contacto. ¿Quién era su familia? No, yo, ¿sabes que yo no voy a dar información así muy detallada porque el gobierno paraguayo, como una jauría de lobo, está para disparar por cualquier parte, para cubrir todas las atrocidades que cometieron? Porque ellos asesinaron, ejecutaron a mi niñita y a mi sobrina. Son 10, 12, 11 y 12 años. Y las imágenes que recibió, porque peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. En principio dijeron que los familiares no se presentaron. Peleamos mucho y tuvimos acceso a los cuerpitos de mi hija y de mi sobrina y estamos seguras como familia que fueron torturadas, que fueron tomadas. La que Lilian, María, la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con equipo, con ropa camuflayada, como se puede ver. Y posterior a eso, para cubrir todas las atrocidades que cometieron, trataron de deshacerse de todas las evidencias, quemaron todas las ropitas. A mi hijita la enterraron en una fosa común después de todas las ejecuciones. A las dos horas de realizar la autopsia, se le enterró en una fosa común, en una caja de cartón a ellas. ¿Qué les dijo el gobierno paraguayo? No, el gobierno paraguayo ni... Por todos los lados lo que... No, 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 claro. Por todos los lados lo que está tratando es de cubrir las atrocidades que haya cometido. El propio presidente de la República se fue y se apersonó donde sucedieron los hechos. Posó sobre los cadáveres de estas niñitas. ¿Niñan vos con qué hacen los ADN, las muestras que le hicieron en Paraguay? En Paraguay absolutamente no confío en nada, porque tanto la fuerza represiva, la fiscalía, el juzgado, todos se están tratando de cubrir de esta atrocidad que hayan cometido. Porque están poniendo en duda la maternidad. Por eso, ellos están... En principio, el médico forense que trabaja en la fiscalía, que no es ninguna persona de confianza, o sea, ninguna de las instituciones son de confianza en Paraguay, dijo que se trataba de niñas de 18 años. Y él mismo dijo que las niñas tenían seis disparos de armas por la espalda, que aparentemente trataba como que las niñas estaban huyendo. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora de ustedes? Y bueno, en vista que el gobierno paraguayo pensó que íbamos a quedar nosotros calladas, nosotros no vamos a dejar impune la sangre derramada por nuestras hijitas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Quieren traer los cuerpos aquí a la provincia? Por ahora desistimos de traer. Estaba como para hacer la repatriación, para someterles a estudios acá. Estudios más serios, objetivos, que nosotros no confiamos en ningún médico forense de Paraguay. Pero el pedido de la familia, de familiares de parte del padre, hizo que decidiéramos que los cuerpitos van a quedar allá. ¿Para que queden allá por ahora? Sí, sí, sí. Y después el calor humano, que agradezco infinitamente la abogada de Isirala y mi hermano pensaron que ellos dos a la una, a las dos de la mañana, iban a llegar solos en el cementerio con dos cuerpitos. Pero el grande fue nuestra sorpresa por el recibimiento que tuvo en los cuerpitos. Más de 400 madres a la una de la mañana en una zona rural, esperando los cuerpitos. Y dice, estas son nuestras Lilian y María, son nuestras mártires. Nosotros queremos que ellas queden acá con nosotras. ¿El padre de la niña pertenecía? Sí, 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 sí. Sí, sí, pertenecía. ¿Y dónde quiere que quede con el padre? No, 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 yo no hablo con el padre. Yo no tengo ningún contacto. ¿En el gobierno provincial hay algún compromiso en relación a la seguridad de ustedes acá? Sí, justamente recién estuve reuniéndome con la ministra de Derechos Humanos desde que subí de los hechos estábamos siendo bastante acosadas por la policía. Ahora recién mi hermana me llamó, que se fue de policía a indagar en nuestra casa. Un comisario se presentó en la escuela de mis hijas a investigarlo, a indagar los antecedentes de mi hija. Y nosotros lo que queremos es esa seguridad. Nosotros no queremos estar ahí con miedo de que le hagan desaparecer a otras criaturas. Y ese fue nuestro propósito para el de la charla con la ministra de Salud. ¿Saben ustedes de otros casos así como los de su hija? No, no. ¿No? Nosotros ya no llegó a pasar eso en el año 2010. ¿Por qué les pasó? Bueno, nuestra familia siempre fue muy perseguida por la decisión que han tomado mis hermanos. En el año 2008 tuvimos que salir de nuestra ciudad natal, que es Concepción. Ya no pudimos seguir ahí por los acosos de las fuerzas represivas. Justamente las fuerzas represivas que a quien más persiguen son los niños. Se iban a la escuela, sacaban fotos, no cerraban los pasos. Entonces decidimos mudarnos a Clorinda. ¿Qué pasó ahí? Ahí le mataron a mi sobrinito de 12 años. ¿Crees que me puede tener algo que ver con aquí el antecedente o no? Y yo creo que son... Y sí, somos de la misma familia. Y bueno, mi sobrino me decía, tía, están pasando la patrulla paraguaya. Yo veo qué pasa. Porque está en Clorinda, una frontera muy permeable, ¿verdad? Y bueno, falleció mi sobrino y nosotros. Nosotros, en vista de que toda la policía de Clorinda se fue y se apersonó en nuestra casa, en esa misma siesta, más o menos sin orden de allanamiento, sin nada, se fueron a invadir nuestro domicilio. Entonces tuvimos que salir otra a Paraguay. Estuvimos allá un rato y después ya vinimos acá en misiones. Nuestra preocupación principal son la seguridad de nuestros niños de ahora. Y mi mamá, que ya tiene edad. Y por eso justamente nos fuimos a hablar con la ministra de Derechos Humanos, para que no vuelva a suceder eso. ¿Cómo están cuidándolos allá? ¿Tienen alguna fuerza de seguridad? No, 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 no. De hecho, la familia no acepta ninguna custodia policial. Lo único que queremos es llevar una vida, tratar de llevar una vida tranquila. Nosotros no queremos más acoso de los policías, de la gendarmería, de la prefectura. Eso es lo que queremos. ¿Qué respuestas le dieron desde el ministerio? Y dijo que iban a hacer todo lo posible, que van a empezar a comenzar a llamar, a hacer notas. Pues justamente brindando seguridad, ¿verdad? Bien, ¿y ahora se dirija al consulado paraguayo? ¿Qué es lo que espera por ahí desde este lado? Y... Un poquito más, por favor. Y bueno, y para el consulado paraguayo solamente ir a intercambiar algunas palabras. No, 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 no tengo muchas cosas que decir, ¿verdad? Porque, de hecho, no confío en ninguna autoridad paraguaya. Miriam, ¿qué exige usted ahora? Yo exijo el esclarecimiento del fallecimiento de mis niñitas. Yo quiero que se haga un estudio serio. Que si ellas fueron torturadas, porque son dos niñas ante un... Ante una cantidad inmensa de militares que se fueron con armas poderosas a asesinarle, a ejecutarle a dos niñitas de 11 y 12 años. Y yo eso quiero. Y sepan las autoridades paraguayas que esto no va a quedar impune. Que nosotros, como familia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a recurrir a nivel internacional nosotros. ¿En ese enfrentamiento hubieron más muertos? No, solamente las dos niñitas. Un operativo... ¿Era un enfrentamiento? Solo dos niñitas de 11 y 12 años. Miriam, nos decía tu mamá que esta es una larga saga de persecución, de hostigamiento a toda la familia, que lleva años. Sí, sí, lleva años. Lleva años y justo eso es lo que estaba diciendo, porque en el... Ya, en vista de que no pudimos estar en nuestra ciudad natal, nosotros tuvimos que ir a Clorinda. Ahí falleció nuestro sobrinito, nos fuimos a Paraguay, como que no teníamos donde estar perseguidas otra vez Paraguay, por los acosos, tuvimos que pasar a este lado. ¿Cuál es el objetivo de esta guerrilla, Miriam? Bueno, yo no te podría hablar mucho de la guerrilla, porque yo no formo parte. Yo tengo familiares que son dirigentes principales de la guerrilla. Yo respeto mucho la decisión que han tomado mis hermanos. Jamás voy a criminalizar la decisión que toma y la determinación de mis hermanos. El amor y el lazo y el cariño que tenemos es inmenso. Pero personalmente yo no formo parte. Yo estoy viviendo hace 11 años, eso perfectamente se puede constatar con las documentaciones que yo estoy viviendo en Puerto Rico.